Bueno, es que por la forma que tienes de poner la imagen, aquí parece que fuera para hacer una boleana, pero estando el objeto tan separado no puede haber boleana. Entonces, hablas de proyección, para mi entender, hablas de proyección. Entonces, te he subido varios vídeos sobre proyecciones, entonces lo que se hace es que se crea el perfil, y se proyecta sobre el otro objeto, y se corta. Pero, por si no fuera eso, y lo que si quieres es una simple boleana, vamos a hacer un ejercicio muy rápido, que sería colocar un cilindro. Vamos a colocar dos objetos, por ejemplo, dos toros. Vale, y pongamos que quieres poner estos objetos encima de la medalla. Vamos a hacer un poco más pequeño. Tú hablas de proyección, pero no sé si lo que te refieres es que los quieres que se proyecten sobre el objeto y luego unirlos, o no. Entonces, esto sería tan simple como utilizar una boleana. La boleana está en propiedades, modificadores, y hay un sistema de boleana, donde pones el nombre de uno y el nombre del otro y tal. Pero esto a veces no funciona muy bien, o tienes que duplicar objetos. Para unión te irá mejor edit, preferencias, add-ons, escribes boleana. Le boleana, te saldrá esta opción, bole tool, que sale en el panel de aquí de la derecha, letra N, edit, y bole tool. Y tiene las mismas opciones, pero que funcionan de otra forma. Vamos a hacer, por ejemplo, estos objetos tendrían que ser uno, o hacerlo individualmente cada boleana. Lo mejor es hacerlo antes. Entonces, pongamos que estos dos objetos tienen que estar unidos. Entonces, seleccionamos uno y con sí presionado el otro, y le decimos que haga una boleana de unión. Ahora lo que tenemos es un solo objeto con sus partes internas muy bien definidas. Eso quiere decir que si yo oculto ahora esto, para que veas, perdón, en cara, letra H para ocultar, vemos que está muy bien fusionado. O sea, no son dos objetos separados, sino uno solo bien modelado. Bueno, de todas formas, esto siempre habría que hacerle un control más T, para que quedara perfecto. O sea, que todas las uniones estuvieran perfectas. ¿Se entiende, no? Y como digo, si ocultas con letra H, verás la parte de dentro que está todo bien recortado. Bien, y entonces, la boleana con el objeto sería lo mismo. Vamos a hacer que esto sea así, rotar, G. En este caso, los objetos tienen que estar juntos, si no, no habría boleana que valga. Por ejemplo, así, ¿no? Bueno, dos anillos unidos en una moneda. Vale, una vez tenemos ya la posición que es la que queramos, porque lo que dices de cámara no le encuentro el sentido. O sea, a ver, si selecciono cámara, vista, vista, control. La posición de la cámara la puedes cambiar cuando quieras. No sé si es que buscabas otra cosa, pero bueno. Vale, como digo, cuando ya tienes los dos objetos como tú quieres encima de la moneda, por lo mismo, primero seleccionas este, si presionado este, letra N, edit, boleana y de unión. Y ya está. O sea, es una simple boleana. Control T para triangulizar, y si quieres al J para rebajar un poquito los... Y ya tendríamos el objeto en sí. Para verlo, a ver cómo lo veríamos bien. Por ejemplo, aquí, letra H. Lo que me refiero es que estas boleanas las hacen muy bien. O sea, hace un corte perfecto. Si nos fijamos por aquí, queda todo huequecito. Y esto va muy bien para impresión. Para impresión 3D ya queda el modelo completamente preparado. No sé si es esto a lo que te refieres. Porque lo de vista cámara no lo acabo de entender. De momento, nada más. Gracias. 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 Gracias.